hola hola a todos cómo están en esta ocasión les voy a mostrar algunos especiales que tenemos que nos queda a muy buen precio para comprar lo que es en macy esta compra usted la puede hacer lo que es en línea pero si usted quiere verificar lo que sería en la tienda a ver si está disponible también puede hacerlo y una cosa muy importante si usted va a hacer estos especiales en línea le recomiendo que use la aplicación de evate si usted no sabe qué es la aplicación de evate es una aplicación que te regresa cierto por ciento de regreso para atrás cuando usted realiza compras en línea por ejemplo ahorita está regresando el 10% de regreso así es que los invito a que se registren si se va a registrar en la caja de información donde están los vídeos cualquiera de los vídeos que usted entre en la esquinita usted va a ver un triangulito usted lo presiona esa pantallita se va a abrir y al presionar le van a aparecer lo que son los enlaces si usted usa uno de esos enlaces por ejemplo el debate evate te da 10 dólares de bono de bienvenida así es que bueno aquí estamos en la página principal de macy aquí arribita donde está la lupita vamos a poner la palabra mac que es la marca de los cosméticos se los voy a mostrar así de esta manera ya que si se los muestro de diferente manera probablemente ustedes van a andar batallando para encontrar cada cosa miren lo que está aquí ahorita y que está muy buen precio por ejemplo tenemos este set de brocha este vale el precio de 49.50 y ahorita lo tienen por 29.70 tiene un 40% de descuento y este especial va a estar hasta este fin de mes que sería 10 31 viene con su carterita vienen tres brocha y es así este set de brocha siempre lo he querido comprar pero no lo había podido comprar porque estaba a precio regular así es que bueno ya en mi caso yo ya las ordené las estoy esperando por aquí tenemos también lo que es esta cajita de cómo se dice de es como de a charo y todo eso vienen cuatro colores es así así como ven y bueno de la parte de arriba si eso es como esté la carita de un panda y bueno está en este color que es este este otro color y este color así es que esto está por 24 dólares y vale 40 dólares así que tiene 40% de descuento aquí tiene usted lo que son regalos por menos de 25 dólares aquí están también esto es lo que son estas pestañas esa valen 17 ahorita no están por tan solo 10 20 también está este otro por 15 dólares también otra de las cosas que están en esta otra paleta esta está por el precio de 19 20 el precio regular es 32 vienen todos los colores y tiene un 40 por ciento de descuento este especial del 40 por ciento va a estar hasta el fin de año casi básicamente así es que también está este otro este está por 10 50 ese vale 17 50 yo aprovecho a comprar así cuando los tienen ellos así 40 50 por ciento de descuento este la verdad es que se ahorra uno bastante si no los compras y cuando los tienen en rebaja miren por aquí está este otro este está a 16 80 si usted se va a la tienda de ulta esto lo más seguro lo van a tener a precio regular en la área donde están los perfumes para que usted no lo ande buscando aquí arribita donde está lo que es la lupita para buscar va a poner usted lo que sería esta palabra que sería michael kors y luego le pone perfume ahí le van a aparecer todos los que están de esta marca pero yo lo que le quiero a usted mostrar aquí son los especiales que tienen por ejemplo está este especial que es de cuatro piezas este vale 200 o tiene un valor de 264 y lo tienen por 124 también están los que son los perfumes individuales está este que es de 3.4 11 este es el bote grande está por tan solo 60 dólares este vale 120 estos están a mitad de precio así es que déjenme entrar dónde está el la lo que dice miren aquí estaba es el bote grandote este especial del 50 por ciento va a estar disponible hasta 10 28 que sería ya casi más o menos dos días más adicional así es que está este también hay otro más por aquí que le voy a compartir a ustedes ahorita también por aquí tenemos está este otro se también pero los que tienen más descuento ahorita son los que dicen 50 por ciento de descuento este otro también está a mitad de precio este vale 57 dólares ahorita pero el precio regular es 114 estos son los botes grandes de 3.4 11 por aquí está otro también está este otro este fue el que yo les mostré la vez pasada que había comprado el año pasado este la cosa es pues que también lo compré a mitad de precio este me costó 54 ahorita también está el mismo precio este vale 108 este de aquí vale 98 y hasta por 48 dólares aquí dice las cantidades que tiene cada uno de ellos este es de 1.7 este es de 3.4 así que si ustedes se van específicamente a donde yo les estaba diciendo allí van a encontrar lo que son todos los perfumes de esta marca y si usted hace la compra como les había dicho a anteriormente si usted hace la compra a través de debate usted va a estar recibiendo el 10 por ciento de regreso para atrás ahora vamos a buscar lo que va a ser a otro tipo de perfume que está también también hay unos por aquí que están en descuento estos como ven así son ve entonces yo no he tratado este tipo de perfume pero bueno la cosa es que aquí está uno que también está que es este este está por el precio de 47 dólares ese es de 1.7 11 ese vale 96 dólares y este va a estar también hasta el día 28 aquí les indica la la fecha que va a estar disponible también otro de los que está es este este es un set de tres este está muy bonito para un regalito también este está por tan solo 24 dólares son tres como les digo así es que bueno aquí les estoy mostrando a ustedes las cosas que están otra de las cosas que les voy a mostrar que está ahí que nos queda a muy buen precio también es la marca de los cosméticos como les quiero decir esta de tarp déjenme poner aquí vamos a buscar miren los set de brocha tiene un valor de 116 dólares y están por 39 dólares pero bueno ahorita lo que tienen es este es este es este lápiz está por 20 dólares son dos piezas miren estos set como vienen todo eso completo 48 también tienen este set de brochas de aquí por 29 dólares miren estos tienen un 30% de descuento estos van a estar disponible hasta noviembre 30 o sea tienen bastantito tiempo para que puedan a comprarse sus brochitas y si es que están juntando su billetito este set de tres parece que está 29 miren este está también descuento este vale 23 y está por 16 16 10 aquí está este otro también este está a 23 y también está por 16 10 y como les digo si ustedes usan la aplicación de debate le regresa a cierto por ciento de regreso para atrás el 10 por ciento está regresando en esta ocasión miren están las pestañas también a 840 qué bonitas se ven así es que 840 aquí están estas otras también 840 aquí está este este otro que está por aquí la cosa es que está por el precio de 16 10 también aquí hay más pestañas de diferente me imagino que han de tener algo de diferencia aquí está este otro así es que para que no ande usted buscándolo de un lado para otro arribita donde está la lupita usted ponga la marca del producto y ahí le van a salir todos así es que hay bastante miren todos estos están en rebaja ahorita bueno ya les mostré lo que es lo que tiene me y si ahora le voy a estar mostrando lo que tiene lo que es sefora en línea aquí arribita donde está para para buscar que es donde está la lupita usted va a poner lo que va a ser aquí le van a aparecer las cosas que están en rebaja al 50 por ciento de descuento por ejemplo está este maquillaje de la marca estila este está por tan sólo 20 dólares y el precio regular es a 40 así es que bueno si a usted le gusta este tipo de maquillaje pues le recomiendo que aproveche este tipo de oferta que está ya que si usted lo compra en otra temporada probablemente lo va a agarrar a precio regular también lo que están son los primer esto de esta marca así es que si a usted le gusta entonces éste también está estos son de una onza y estos tienen el costo de 38 y ahorita están por tan sólo 19 dólares también está este otro aquí a 19 vale 38 de esta misma marca está este otro aquí son como cuatro diferentes este está este otro este y este aquí abajo todos estos están a 19 dólares de la marca de la sefora lo que tienen son de la marca de la sefora lo que tienen son esta cajita que es como una paleta como ven bueno esta vale 21 esta vale 18 esos valen 17 esto ya se terminaron que eran las brochitas este ya ya no están disponibles tal vez en la tienda están disponibles pero bueno aquí ahorita no están esto está 14 dólares vale 28 y miren tienen muchas cosas que también están al 50 por ciento de descuento aprovechen cuando ellos tienen las cosas en rebaja este yo trato de comprar mis cosas personales cuando están así en descuento trato de no andar comprando las cosas a precio regular la verdad que lo que compré a precio regular es bien raro pero bueno aquí está todo esto también está esta cajita que es como para poner el maquillaje bien que bonita están tiene todo su gavetero es el costo de 110 y ahorita está por 55 así es que bueno en esta ocasión me ha dado mucho gusto de compartirles a ustedes lo que está para que usted pueda aprovechar lo que son las compras en línea y lo que es la aplicación de evate está regresando para sefora el 2.5 por ciento de regreso para atrás me despido gracias por visitar cupones para comida muchas gracias por usar los enlaces que están en la caja de información adiós